La variedad y riqueza de las personas que acuden al evento, tanto desde la propia organización, ponentes, como todos los asistentes, confluyen aquí en Coetur toda una serie de diferentes factores y personas vinculadas al mundo del turismo rural, que es muy rico, del que todos podemos aprender, y me parece una oportunidad estupenda para poder avanzar y aprender cosas de este segmento. Abundo en la idea, sobre todo para aprender de gente como nosotros, de diferentes puntos de vista, diferentes territorios del turismo rural a nivel nacional, para hacer sobre todo mucho networking también, compartir momentos con colegas. Yo desde el punto de vista de la administración, por ejemplo, siempre me gusta hablar con el sector, con los propietarios, ver un poco las inquietudes y aprender, en definitiva, creo que es fundamental. Pues nada, que está magníficamente organizado, que el escenario no puede ser mejor, una auténtica maravilla, la organización, el nivel de los ponentes, los temas a tratar, sobre todo, también muy bien planteados, y nada más que darle la enhorabuena y animar a repetir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!